El equipo móvil de especialidad del Hospital Base San José de Osono realizó una segunda visita a comunas, beneficiando en esta ocasión a usuarios del CEFAM Entre Lagos en la comuna de Poyegüe, tras haber participado de una actividad similar durante el mes de abril en la comuna de San Juan de la Costa. El objetivo de la estrategia de equipos móviles de especialidad es otorgar atención y de salud a la población determinada y en un tiempo definido con resolutividad, continuidad y calidad de atención, en aquellos lugares que presenten barreras de acceso de distintas índoles, según explicó la subdirectora médica del Servicio de Salud de Osono, doctora Sandra Jiménez. Por su parte, la directora del CEFAM de Entre Lagos, Cecilia Barría, señaló como positiva la actividad en terreno de los médicos especialistas debido a la gran población rural con que cuenta la comuna. En nombre de la comuna de Poyegüe y de nuestros usuarios, dar las gracias también al Hospital Base de Osono que también permitió que vengan los especialistas a cada terreno y poder resolver estas listas de espera que estaban un poco prolongadas. Para nuestra gente es muy favorable porque es como la política que tenemos en este momento de acercar nuestro equipo de salud a la gente y no que la gente esté esperando tanto y desplazarse tanto a los servicios de especialidades. Por su parte, Gustavo Sommer, médico cirujano del Hospital Base, sostuvo que con la visita a Comuna se ayuda a los usuarios que requieren una atención de especialidad, pero además son los propios profesionales quienes se nutren de gran experiencia, dice. En el operativo, como especialista, no me había tocado participar, es una tremenda oportunidad. Yo creo que como profesional es bonito poder salir y venir a lo que es una más rurales y periféricas. Yo trabajé mucho tiempo en lo que era la parte rural y es muy bonita, la gente es muy agradecida. Es tanto una experiencia para uno como para la gente que es usuaria y que espera una buena atención. Para la presidenta del Consejo de Desarrollo del CEFAM de Entre Lagos, Claudia Saldivia, es positivo que atenciones de especialidad se den en la comuna, en particular para atender a quienes viven en sectores más distantes. Lo valoramos en el sentido que nunca se había hecho este tipo de operativos, ni gestión acá en la comuna. Así que ojalá se vuelva a repetir. Es muy importante para acá los usuarios traer los especialistas, porque las horas de especialistas de nosotros no son muy ajenas a nosotros. En esta ocasión la actividad contó con la participación de las especialidades de neurología, cirugía vascular, otorrinolaringología, periodoncia, limpieza de listas de espera de ortodoncia y además de profesionales de enfermería quienes asesoraron en el manejo de curaciones avanzadas.